Soy Daniel Salas y soy peleador de Vale Todo. Es mi vida, eso, las artes marciales, la ecología y el rock. Me acuerdo cuando tenía yo como 8 años y por mi casa yo vivo en un barrio de Estapalapa, un poco pobre. Entonces en mi barrio alguna vez llegaron unas personas de una escuela de Kung Fu. Entonces a mí me impresionó mucho, en unas canchas de hecho fue. Y dieron una exhibición de artes marciales chinas, me impresionó mucho porque hacían acrobacias, formas. Y era impresionante, entonces yo me convencí totalmente, dije no, yo quiero entrar ahí, yo quiero aprender. Pero en el entrenamiento a veces sí fue un poco difícil porque, como les digo, eran unas canchas en mal estado, viejas. El piso era de pavimento, nunca, nunca, nunca en esas canchas tuvimos unas buenas colchonetas. Teníamos que a veces conseguir unos tapetes para hacer acrobacias, rodar y hacer un poco de piso. Nos lastimamos siempre, pero eso me ayudó mucho. Después mi hermano viajó a Estados Unidos y Brasil y trajo, aprendió nuevas artes marciales, nuevas cosas, nuevas técnicas. Así fue como más me involucré en esto del paletodo. Me metía primero a torneos de kickboxing y después a torneos de grappling solo. Después ya empecé a paletodo. Pero me acuerdo una vez que peleé kickboxing en campeonato. Fue un cuadrangular. Ese estuvo interesante porque me preparé mucho, me preparé mucho, estuve entrenando mucho. Al final de cuentas todo salió bien, me llevé el cinturón y fue un día muy feliz para mí. Raúl Ceng y Luis Cocafuego son mis maestros principales. Raúl es mi hermano, mi amigo y mi maestro, mi super maestro. Yo creo que es de las personas con las que más he aprendido. Bueno, mi familia al principio lo vio como, ah, qué bueno que mi hijo haga algo, ¿no? De disciplina. Que no ande en la calle de vago. Porque yo antes también me salía mucho de mi casa y andaba en la calle. Entonces con esto como que enfocaba más mi tiempo y para ellos estaba bien. A mí me tocó un palacio, yo soy el más chico. Somos dos mujeres y cuatro hombres. A mí me tocó, bueno, ya a comparación de ellos, mucho palacio. Ellos sí estuvo, fue más duro, no tenían. Vivían en casa de lámina, todos dormidos en un cuarto. Mi mamá no tenía dinero para pagar la escuela, ni siquiera para comprar un cuaderno. No tenía ni, o sea, para el pasaje, para ir. A veces ya me tenía que estar justo para el pasaje y ya. Si no, pues quizás no hubiera podido seguir y ir a entrenar. Muchas cosas, muchas cosas a mi mamá, que le debo tantas cosas. O sea, mis maestros. Tengo amigos que se dedican a la acupuntura. Entonces a veces me curan, me ayudan con las curaciones gratis. Toda esa gente a veces les dedico todas mis peleas. La juventud tiene mucha energía, que enfoquen su energía en algo positivo, ¿no? Que busquen algo que de verdad les guste, que sea productivo para ellos mismos, que les beneficie a ellos mismos, que pongan todo desempeño y todo es posible. Todo es posible. Daniel Salas proviene de la capital del país y representa al Team Coca-Fuego. Su oponente es ya conocido por todos. Hace pocos programas, el controversial Rick, the Rockstar Scruton, reconocía que no le importa ser agucheado por la afición mexicana. Scruton representa a Knockout Fitness Gym en San Diego. Esta es una pelea donde combatirá la experiencia de Scruton contra la juventud y garra de Salas. En naranja, mientras que nuestro compañero Daniel Salas, ganó luciendo hermosa prenda en el club de la pelea. Y aquí están los momentos primeros, precisamente cuando se estudian algunos amagues, precisamente de golpeo y ven cómo reacciona su rival. Muy rápidamente, Rick Scruton trata de llegar a esto a Raz de Loma. Sí, mira, podemos ver a nuestro compatriota que lo tiene bien estudiado. Sin embargo, Scruton le hay una palanca, posiblemente trate de aplicar este candado y buscar el brazo de Salas, quien trata de zafar. Se empezó muy bien, pero Scruton cambió la estrategia y se fue a evitar el intercambio de golpes. Y el mexicano Daniel Salas tratando rápidamente de hacer contacto en el rostro de Rick Scruton norteamericano. Y aquí viene el castigo, Arturo. ¡Vaya, vaya palanca! Raúl lo tiene completamente dominado, pero lo levanta, se está esforzando. El dolor es increíble. El codo puede reventar. Scruton está apretando con fuerza, pero Salas puede ver en la cara la cara de dolor que está recibiendo el castigo. Sin embargo, no se rinde. Esto es México. Sí, la verdad es que es impresionante lo que estamos viendo. Es impresionante el castigo que estamos viendo aquí. Y bueno, no hay rendición. Vamos a ver en qué termina esto. ¡Uh! Impresionante. Esto es adrenalina y esto es más tarde. Salas está sorprendiéndonos. Scruton pensaba que se llevaba la pelea porque esos castigos son mortales. La presión que hace en el brazo, en el codo, en el hombro son simple y sencillamente mortales. Scruton está tratando de nuevamente ver de qué manera cambia la táctica de la pelea. Y Salas lo conecta de manera impresionante. Trata de lograr media monta. No lo ha podido lograr porque Scruton lo separa con las piernas. Aquí está tratando de nueva cuenta de hacer algún castigo. Pero Daniel Salas, una pelea inteligente, tratando rápidamente de analizar a su rival, de buscar cuál es la forma en que puede castigarlo, de buscar hacer el mayor daño posible. Y lo está logrando Arturo. Se está viendo muy bien. Sorprende Daniel Salas y la calidad mostrada. Y el más sorprendido, Reyk Scruton, que no esperaba un rival de esta calidad. Pues ve lo que está haciendo Scruton. Está tratando de hacer su pelea. Tratando de llevarlo para buscar, encontrarlo en las piernas. Y sin embargo, algo está sucediendo. Scruton trata de engancharlo nuevamente. Raúl también Salas. Esperemos que no se confíe. Y trata de conectar. Y está haciéndolo con intercambio de uno, dos, directos, de rectos a la cara. Así es. La estrategia importante. Los dos peleadores tratando de hacer su lucha. Tratando de llevar este combate al área donde más les conviene. Donde mejor están preparados. Y aquí ya Reyk Scruton tratando de hacer esto, que es llevarlo nuevamente a la lona. Cae un esfuerzo, pero lo conecta a la izquierda. Impresionante, surdazo que da en la mandíbula. Scruton, le salieron estrellitas ahorita en este momento. Está prácticamente bloqueado. Lo vuelve a conectar. Y lo hizo otra vez. Vaya, tercero. Y todo parece indicar que le va a salvar la campana. Scruton está prácticamente bloqueado. El refugio va a tener el combate. Es lo que estamos esperando. La pelea terminada, lo sabemos. Está bloqueado. Vamos a esperar qué es lo que pasa. México derrota nueve a Scruton. Señoras y señores, hay dramatismo sobre el cuadrilátero. La verdad es que sí. El principal sorprendido lo adelantábamos a Reyk Scruton. Y es que Daniel Salas hizo una pelea inteligente, contundente. Puños de acero, noqueado, noqueado, Reyk Scruton. Impresionante. Tuvimos la oportunidad de platicar con Scruton en la tarde en el hotel de concentración. Él enteraba sus propuestas condiciones físicas. Pero lo que acaba de hacer Daniel Salas es espectacular. Se salvó, vino de atrás, pudo haber sido fracturado del brazo. Y se lleva un noqueado contundente. Arturo Caballo que alcanza, gana. Y Daniel Salas alcanzó al aguantar ese castigo al lograrse liberar de él. Y desde ahí Arturo fue precisamente cuando la pelea fue ya totalmente de Daniel Salas. Tienes toda la razón del mundo. Vamos en la repetición. La manera inteligente en que fue llevando el combate. Puesto que no se rindió desde un principio. Ya sobre el cuadrilátero están ya los peleadores. Nuestro comisionado en turno, el profesor Urbillado. Está entregando ya el resultado oficial del combate. Para que nuestro amigo Chuyo Herrera esté a punto de dar a conocer el resultado. Que todos sabemos y que vamos a festejar. Porque México, dos Estados Unidos y el resto del mundo, cero. Tenemos al vencedor de esta pelea por su misión de México. Esquina Azul, Daniel Salas. Vaya ovación. Puebla está haciéndose sentir de manera súper espectacular. Felicidades a Daniel Salas. Acaba de demostrar valor, garra y ganas. Con todo esto se puede llegar muy lejos. Suerte para sus próximas peleas.